Para la gente de la quinta avenida, Sonsepar, la gran familia mexicana, los niños malotes que están presentes esta noche. Quiero saludar muy necesariamente a los festejados para el sonido y pasión latino que está de cumpleaños. Felicidades. Para Rosy, para la amiga Rosy que está cumpliendo sus 15 primaveras. Felicidades. Los 15 de Rubín se quedaron pendejos, ¿verdad? Porque hoy estamos celebrando en grande a la amiga Rosy Méndez. Felicidades. Hoy en el saludo de los 15 primaveras, saludamos a toda la cañabandota, la cañabandota de los niños malos que están presentes en todo Brooklyn Barrio. Hoy presente en la quinta avenida, la famosa TMB, hoy presente que nos acompañan. Para hoy, para toda la banda que está presente, vamos a empezar porque tenemos poquito tiempo. Para toda la maldita mugre y más mugre. Sí señor, toda la familia mexicana presente. Feliz cumpleaños para Pasión Latino, también que está cumpliendo años. Lo dice el flaquito Willy. Vamos a empezar con ese tema. Dice para Papichulo, líder de la TMB. Todos los niños malos. Esa rola que se vaya para que baile el famoso Mickey y la cañabandota de los niños malos, la TMB. Vamos a empezar a bailar. Esa dicha y comprobado. De todos los mexicanos. La banda más maldita. Los niños malos. La quinta avenida. Sonse en par. Colombo. Atentamente. Ese mero, mero. Échale para la cámara, chamberos. Tony. Para mi carnal. Dale el sabor. El imparable Morales. Pasión Latino. Allá. Dice para el maldito Mickey. La nueva era. Perro. Revy. Greñas. Para Scooby. El niño. Ese niño de la tuna. Travieso. Maldito oso. Todos los niños malotes. La quinta avenida. Sonse en par. Atentamente papi de papis. El Mickey. Niños malotes. Dice como la rosa. Mucho menos esos gladrones. Yo me enamoré de una linda mujer. Padres y maestros. De los anervosos que saben a miel. El cochiloco. El lucero. Líder. Como hermana. Alcimo. Al. Su linda. Esa cocina. Pura es. Interesación. Julio. Al. Y en vivo. De una. La familia mexicana. Tiene. A huevo y más a huevo. Dice somos de machiglas. Llemosa. Andamos de boca a boca. Es mi ilusión. Pero. Y una dinostraga. Pero mucho. Dice. Aunque les duela. Corazón. Somos sus padres. Niños malos. Amortán. Esa noche el perro. Tienes mi amor. Saca. Montana. Muñeca. El niño. De la tuna. Para Chirrin. Y como va. Dice para el camarón. Y para el famoso lombriz. El costito. Junior. Mickey. Y siempre. La famosísima inquieta. Era. Hasta Indianápolis. Indiana. Dice no somos razas locas. Y escuadrones. Somos la tienda. Lo dice la coqueta. Roto. Esa Jimmy. Dice la mugre. Dice la mugre. Yo me enamoré de un malín. No llegamos. Que la tienda. Ya nos reportamos niños malos. La mugre. Ojos de luz. Los niños malos. Pero como el. La tienda. De puro, 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 puro corazón. La gran familia mexicana. Hasta el panteón. Una diosa. Hasta que se lo lleve la calaca. Món. Pura tiempo. Pura tiempo. Pura tiempo. Una familia mexicana. Y si no somos sureños. Mucho menos la raza. Quiero mucho con él. Somos. Y si sus madres. Los niños malos. De tu. A venciéndose llegada. Es mi amor. La banda que controla. Brutley. Niños malos. Y eso es para que lo baile. Hay presente. El famoso Mickey. Oso. Flaco. Hora. Y los matianos. Y se vengan para el famoso Scooby. De mayor. Y los que faltaron. Dicen. No se agüiten. Sigan bailando. La caña bandota. La cuarenta y dos. Ya están llegando. Duelo de ritmos. Para el spooky. Piclo. Toda la caña bandota. Toda la tienda. Mil los niños malos. Qué temazo. Qué temazo. Dicen. Duelo de ritmos. Están cordialmente invitados. En Conérico. Llegó mi compadre. Hombre. Sonido barrio. La era. Dicen. Próximo domingo. Veintiocho de mayo. Uh. Están invitados. Duelo de ritmos. Sonido del barrio. Hay la presencia de. Sonidoso. Rumba Matancera. Discomóvil Barranquilla. Discomóvil El Primo. Matanzas Cuba. El Vampiro. Pacífico. Impasor. Y sonido barrio. U.S. Que, 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 que. Discorrupta Calle en Escopeta. Toda la raza loca. Yo me enamoré. Ojo se sujeta. Una linda mugre. Toda la gran familia mexicana. Labios tan hermosos. Se le respeta. Que sabe nadie. Ya lo sabe. Ojos de luz. Y sus padres de padres. Yo como hermano. Maldita mugre. Al azulín. La gran familia mexicana. Pura es. Niños malos. Sación. Y en mí. Primo se pasen. Una diosa. Toda la gran familia. Es mi amor. Gran familiota. Eres. Maldita mugre. Maldita mugre. Y más mongre. Ilusión. Yo te... Dice en el cielo un pájaro volando. Yo con él. En la quinta avenida. Con sus padres niños malos. Tan gran. Siempre controlando. Tienes mi amor. Atentamente. Ese mero mero. Miki. Para que lo baile. Para el diablo. Amosísimo. Para perritos. De amarillo. Chiquilín. Y los maquia chamaco. Para el niño. En Nueva York. El famoso chango. Criñas. Toda la maldita banda. Niños malos de New Jersey. Brooklyn. Quinta avenida. Silgabacho. Silgabacho. La cambra chambira. Es una noche que voy a hacer sonidero. Ay mamá chinda. Ya llegamos. Sonando. En cualquier evento sonidero. Estamos apoyando. Todo Nueva York. Todo Nueva York. La fama de Nueva York. Mi chamaco Charlie. El Charlie. El Charlie. El Charlie. El Charlie. El famoso cerebro. Charlie Ruiz. Sonido. El sonido digo el famoso Beto Godínez. Llegado. Es una noche para la fama de Nueva York. Para Charlie Ruiz. San José. Dice Lagunas Guerrero. Y el San para el famoso. Para el famosísimo que nos acompaña. Dice Parazón Ruiz. La Dinastía Ruiz. Para Leo Ortega. Para toda la TNB. Que nos acompaña. La 42. Los Niños Malos. Que hoy están presentes. Toda la banda. Que nos acompaña. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Para Estrellita Morales. Para mi compara el sonido. El Serio Rumba. Que nos acompaña desde el sur de New Jersey. Para todos los Niños Malos. Para todos los TNB. Que hoy están presentes. La gran familia mexicana. Niños Malos. La quinta avenida. Brooklyn Barrio. Barrio.